Sin apoyo gubernamental, la Escuela de Música de Nusco funciona y eso es gracias a la decisión de los padres de familia y al entusiasmo de casi 50 jóvenes que acuden a los llamados de los profesores, dijo en entrevista Emilio Solín Sánchez, director y fundador de esta Escuela de Música en Nusco. Señaló que en este momento los alumnos ya empiezan a manejar la guitarra y posteriormente estarían enseñando el manejo también del acordeón, teclados y algunos otros instrumentos para que se familiaricen, puedan tener un margen mayor de aprendizaje. Interesante. Claro que sí, tenemos un poco más de 50 alumnos, debo aclarar que no todos asisten, ¿verdad? Son los días viernes de 4 a 6, sábados y domingos de 10 a 12 del día. ¿La edad que estás recibiendo? Pues es abierto a todo público y a todo, no hay límite de edad, ni de sexo, ni de religión. A partir de que tú abriste esta escuela, ¿has notado avances significativos? Claro que sí, los niños que han estado asistiendo pues no sabían prácticamente nada, tocaran ningún instrumento y hemos tenido participaciones en eventos en Tecto Andegaleana donde han participado los niños en danza y en música. ¿Cuántos profesores conforman esta escuela? Teníamos tres, dos de música, el señor Victorino Orbe y su hija Nubia en música y en danza a Jofiel, pero ahorita Jofiel por exceso de trabajo no ha podido asistir. Para que esto funcione también hay una cuota de recuperación que fue obviamente aprobada a conciencia por los padres. Sí, claro, ahora sí que los maestros de música no tienen un sueldo, ¿verdad? Entonces estamos pidiendo una pequeña cooperación de 10 pesos por clase a cada niño para el traslado de los maestros ya que se dirigen desde Tecpan hasta Nusco. Obviamente ya dijiste que llevaron a cabo demostraciones en eventos culturales, ¿siguen en la misma situación? Así es, seguimos, tenemos ahorita una presentación en Semana Santa en Nusco para mostrar avances y quiero agradecer a los padres de familia por el apoyo que han brindado a personas de la comunidad de Nusco que han aportado su granito de arena, ¿verdad? Como el señor Eligio Pérez, que se ha encargado con familiares y amigos de recuperar algún fondo ya que se va a comprar un arpa y un acordeón. O sea, ¿van a extender las clases no solamente a guitarra sino a otras? Sí, tenemos de guitarra, de teclado, de batería y queremos ampliar, como tú lo dijiste, arpa y acordeón también, violín. Obviamente lo ideal para ustedes sería algún tipo de apoyo por parte del gobierno del estado, alguna beca, instrumentos por lo menos. Sí, necesitamos la verdad muchos instrumentos, carecemos de instrumentos, de las instalaciones, ya que nos presta la primaria Vicente Guerrero, el profesor Ulises, al cual también le quiero agradecer. Carecemos también de un espacio cultural para desempeñar las actividades que tenemos programadas. ¿Hay ánimo por parte de ustedes y mucho interés de los alumnos a aprender a tocar un instrumento? Claro que sí, tenemos mucho ánimo, estamos trabajando en conjunto con la comisaria Miriam González, la comisaria de Nusco, y la verdad pues estamos haciendo todo el esfuerzo porque esto salga adelante. Solís Sánchez dio las gracias a los profesores que llegan desde Tecpan de Galeana a impartir estas clases de música, sobre todo porque los alumnos están muy entusiasmados y hasta han tenido presentaciones en semanas culturales. Gracias. 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 Gracias.